¡Gol! Yo siempre creo que hay que ir buscando la variante. Si vos querés escuchar a una persona que maneja 50 palabras más que yo, ponés a Víctor Hugo Morales. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué buscamos para el hincha de Boca? Y yo que soy hincha de Boca desde que nací, que voy a la cancha de Boca desde los 5 años, yo soy de los que creen que el hincha de Boca quiere una pasión, quiere algo distinto. Es decir, cuando Boca se pierde un gol, el hincha no dice, ay, caramba, qué mala suerte que tuvimos, ¿no? El hincha de Boca, sabiendo que tengo un micrófono, sabiendo que tengo un medio de comunicación, le manifestás o le decís otro tipo de cosas. Porque además la cabina en la cancha de Boca está casi metida en la platea de Boca, entonces vos exteriorizá lo que le ves al hincha, es decir, en ese momento. Nosotros tenemos 8 horas de transmisión, no lo hace nadie en la Argentina, y eso también forma parte del éxito que estamos teniendo. Ventancur se está quejando, parece que la manicura no le hizo bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Controla Rossi. 47. Y se equivocó Gago, qué pena me da. Se pierde Boca, pierde bien, nada que represale a los jugadores, hay que seguir adelante. Por sobre todas las cosas, divertirme. Yo voy el domingo a la cancha a divertirme, a pasarla bien. Yo trato de convencer a la gente que perder con River es dramático, pero no es la muerte, ¿no? Es decir, entonces tenés que entregarle otra cosa. El Parapan surge como un homenaje que yo le hago a uno de los dos o tres relatores más exitosos que tuvo la campaña de Boca, Caldiero. Lamentablemente cuando muere Pancho Caldiero, Pancho Caldiero muere un jueves a la noche, y entonces me tocó relatar el domingo, y Boca gana 1 a 0 ese partido de una jugada que nace de un tiro libre, y cuando nace el tiro libre se me ocurre en ese momento, estaba 0 a 0 el partido, gritarle al jugador de Boca, Dale, dale, Parapancho, hacelo Parapancho, hacelo Parapancho que te estás mirando del cielo. Y quedó el Parapancho, Parapancho, Parapan, Parapan, Parapan como presagio de la llegada de un gol. Yo quiero el primero. Yo considero que el partido de fútbol lo tenés que vivir, si querés, desde el sábado, desde el viernes, si querés, el Boca-River lo vivís toda la semana y que se tiene que terminar el domingo o lo sumo el lunes a la mañana y que no tiene que pasar de una cargada con educación, con respeto y una serie de cosas más. La gente tiene que tomar conciencia que el deporte hay que disfrutarlo, no hay que padecerlo.